Hola, en este video aprenderás cómo hacer conferencias múltiples en WhatsApp. En estos momentos que estamos en casa recluidos por el tema del coronavirus, es muy importante o es muy satisfactorio poder hacer conferencias múltiples, tanto con nuestros familiares, nuestros empleados, nuestros socios. Es un mecanismo muy interesante a través del cual podemos mantenernos cerca aún en este tiempo de cuarentena. Si te gusta este tipo de material, suscríbete al canal, dale a la campanita, dale like y comparte. Ok, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el tema. Saben que la herramienta de WhatsApp es la herramienta de mensajería número uno en el mundo actualmente. Hay otras herramientas que también, como Telegram, que nos permite hacer funciones similares. Pero, por lo menos en este lado del mundo, en América, el líder es WhatsApp. Entonces, WhatsApp nos permite tanto comunicarnos a través de texto como por video. Pero nos da también la opción de poder hacer conferencias múltiples. Es decir, tener más de una persona en una conferencia de video. Entonces, iniciando, aquí le tengo una gráfica. Usted simplemente va a ir a esta área, acá donde está la camarita, para hacer la primera conferencia. Una vez usted le da a este ícono en forma de cámara, le aparecerá la siguiente pantalla. Se verá su rostro y se verá que usted está llamando a la persona. Una vez usted esté llamando a la persona y la persona conteste, la siguiente pantalla que le aparecerá, será la pantalla con la persona en el fondo. Y para usted seguir agregando personas, simplemente tiene que darle a este ícono que aparece aquí con la forma de una persona y un signo de más. Y así puede ir agregando más personas a la videoconferencia. Recuerde que mientras más personas usted agrega, pues entonces, más ancho de banda o internet va a utilizar la conferencia. Entonces, luego de esto, les voy a mostrar un ejemplo práctico para que puedan ver la secuencia. ¡Suscríbete al canal! Espero les haya gustado este material. Suscríbanse al canal, denle a la campanita para que reciban notificaciones cada vez que subamos nuevos materiales de este tipo. Denle like y compartan. Nos vemos pronto. Bye, bye.